¡Gracias! Solo necesito un último gran negocio. Es todo lo que le pido a la vida. Le han pillado robando y nadie más lo aceptará. Otto. Yo tampoco te habría reconocido. No me hagas ningún destrozo. Vale, vale. Y además estoy seguro de que el cuadro es un repin. Ilia Repin. Eso es imposible. Los que conocemos el noble arte de vender, sabemos que es el momento en el que hay que tener la sangre fría. No es conveniente asustar al comprador. Quiero recordarles los términos de la puja. El siguiente lote es... Para usted, 2100. Tienes un buen hijo. Otto va a ser un gran negociante. De todas formas, nunca hiciste nada por nosotros. El abuelo sabía mil veces más sobre arte que este puto payaso. Os deseo lo mejor. Los deseos lo mejor. Gracias por ver el video.